Y anteriormente habíamos tenido también pues otra reclamación donde se anticipaba en un día no sabemos los motivos porque primero se levantó un día y después incluso ahora se ha prolongado hasta el día 6 de noviembre. No pudiéramos no participar porque hay algunos comentarios y de repente se está previendo algún tipo de negociación pues desconocemos esa situación únicamente nos atenemos nosotros en la situación procesal, lo que es el proceso de servicio de la ley público donde vamos a reclutar esos elementos de cargo que hace el Ministerio Público y aparte de eso podemos ofrecer a los testigos para desacreditar esas afirmaciones que consideramos no son consistentes con la realidad. ¿Cuántas veces ha sido el programa de utilización? Sería la segunda vez. ¿El viernes le toca visita? Sí, tengo entendido que sí, los familiares van a hacer actos de presencia vamos a ver si no hay problema alguno en que ellos puedan concretar esa visita sabemos que hay muchas dificultades, sabemos que los derechos han sido limitados.